hola queridos amigos sean bienvenidos a su canal electro soto x un canal dedicado a la parte electrónica aplicada hoy en este vídeo les voy a explicar cómo hacer un diagnóstico una reparación en una falla que yo diría que es un poco común en este equipo ya les voy a mostrar es un MacBook Pro es el modelo que dice a 1502 pero vamos a tener en consideración algunos puntos voy a mostrarles el síntoma que presenta el equipo porque a primera medida vamos a ver muchos dirían que es cierta es tal cosa o la otra y bueno sin fin de de diagnósticos que podrían de pronto no ser vamos a ver entonces cómo podemos en cierta forma ser un poco más rápido no bueno aquí ya vieron que el equipo nos ingresó vamos a agregarle la cuenta y vamos a ver que el equipo simplemente le le damos la clave para iniciar la sesión y vamos a ver lo que el equipo nos hace en que el equipo de inició normal o sea encendimos ven que el adaptador de corriente alumbra aquí está esta naranja porque le tengo desconectada la batería simplemente como para hacer la prueba porque vamos a ver el desarme o vamos a hacer una cosa aquí esperamos un poco para que ustedes puedan apreciar el síntoma que presenta ven que esto es un equipo como les decía es el A1502 tiene una pantalla retina es una de las mejores pantallas en cuanto a estos modelos de equipos y vamos a esperar entonces que inicial y se ven que el equipo cuando lo encendió arrancó muy rápido pero ya ven que está haciendo la carga y lo esperemos un momento pues para que ustedes puedan apreciar el error que está generando ahí perfecto si ven alcanzan a apreciar que él sale unas rayas si podríamos el diagnosticar rápidamente podríamos pensar no en otro equipo puede ser un equipo de windows otro equipo no tienen problemas de la pantalla pues podría ser la pantalla a no puede tener problemas del chip de vídeo o problemas relacionados con el vídeo cosas como esas pero vamos a ver mediante un descarte simplemente que vamos a hacer ahora vamos a ver cómo lo podemos investigar un poco más rápido entonces ven cómo sale esas rayas y simplemente lo que hacer es apagarlo lo voy a apagar aquí y listo lo voy a apagar y simplemente lo que hacer es vamos a revisar algo entonces como ven aquí yo previamente le he retirado los tornillos ven que es el mismo equipo que le estoy hablando simplemente le he retirado los tornillos para no alargar tanto este vídeo y vamos a hacer simplemente la primera que es la el descarte en este caso yo la batería se la tengo desconectada normalmente pues trato de que cuando se va a hacer un cambio o hacer una manipulación del equipo pues si se puede conectar fácilmente la batería pues se hace para no tener inconvenientes problemas de corriente en este caso que voy a hacer yo para este caso de los síntomas o descartes pues yo tengo una unidad en este caso tengo una n bm que es una ssd o una unidad estado sólido que va a permitir poder hacer el descarte en este caso pues voy a descartar el sistema operativo pero no tanto el sistema operativo sino como tal es la unidad si está fallando o no que voy a hacer voy a retirar esto entonces en este caso en este equipo yo voy a retirar esta pieza y voy a hacer el descarte primero de eso porque hacer este tipo de descartes es mucho más fácil hacer un descarte como este en este caso que ponernos a tocar o algo a manipular otra pieza en el equipo que posiblemente no sea y terminemos haciendo algo que no debe ser simplemente yo voy a conectar esta esta unidad como ven tiene un convertidor ya en otro vídeo en otros vídeos que han mostrado este convertidor que trae que permite poder hacer este instalar este nvm que es mucho más rápido que este que es original del equipo y nos va a permitir hacer la prueba te lo voy a instalar aquí y voy a hacer lo mismo simplemente lo voy a conectar aquí estamos aquí este esta unidad yo ya la tengo lógicamente ya tiene el sistema operativo y simplemente me va a permitir poder arrancar el equipo de una vez y hacer las pruebas entonces voy a conectarlo aquí y listo ya quedó conectado ahora vuelvo y conecto que no le conectamos la batería simplemente va a conectar el adaptador entonces voy a conectarlo aquí y listo listo ya que encendió el equipo esperemos a ver que configure esta esta unidad porque como ven tiene un adaptador en su conexión entonces normalmente él se demora un poquito en el por primera vez en identificar ese tipo de hardware esperamos un momento listo en que ya que aparece la manzana y ya va nos va a cargar el sistema operativo de Apple entonces aquí ven como lo ya le empieza a cargar y vamos a ver qué ocurre aquí simplemente ya le damos un usuario vamos a verlo perfecto ahí ya inicializó esperemos que cargue bien para que ustedes puedan ver qué ocurre y ven que ya cargó el sistema operativo muy bien aquí podemos trabajar yo les recomiendo en estos casos pues cuando hacemos este tipo de diagnóstico ven que es un diagnóstico muy rápido lo hicimos simplemente instalando otra unidad pero en este caso yo no tenía esta original porque esta original si en algunos casos algunas personas no la tienen o tienen ese nvm que en el caso que yo tenía ese con el convertidor pues me facilita un poco también la la tenía con un sistema por ya pre-definido ahí ya instalado y me va a permitir hacer un diagnóstico que ocurrió aquí lo hicimos muy rápido claro pero descartamos que no fuera problemas a través del video yo en este caso yo les recomiendo una vez que el sistema operativo les inicialice hagan las pruebas de video en este caso pues en los próximos videos les voy a recomendar unos videos que sirven para el diagnóstico de hardware de Apple no necesariamente el que trae original de Apple sino unos programas que nos va a permitir hacer pruebas del chip de video de procesador de temperatura cosas como es bueno aquí ya ve que el equipo está funcionando simplemente pues quieren ver cerca de este más van a ver que aquí ya lo tienen que es un MacBook Pro de retina de 13 a mediados de 2013 un Core i5 4 GB y como pueden ver aquí y en el almacenamiento pues van a ver que tengo esta de 500 sólido de PCI Express ven que este disco a veces es un disco una unidad muy rápida que nos va a permitir pues trabajar más si yo se lo jara en este equipo ya así como está con ese convertidor que le mostré pues el equipo nos va a trabajar muy rápido en comparación con este con este que venía original acá ven que vale un poco más que el que le he instalado pero va a tener un mayor rendimiento el que yo le instalé y en menor costo bueno entonces amigos espero que este video les haya gustado simplemente ya aquí queda es hacer las pruebas que les digo empezar a hacer entrar a YouTube pruebas de temperatura cosas como esas y van a ver pues que el equipo ya queda funcionando entonces no me queda decirles que los espero en un próximo video no olviden siempre darle like dale me gusta no me gusta a los videos ya que pues yo ahí me doy cuenta si realmente el aporte que le estoy dando a ustedes pues es conveniente o si es importante para algunos de ustedes no olviden suscribirse y activar el botón de notificaciones ya que algunas personas me han dicho que los videos no les llegan que les gustan los videos que porque yo subo pero que no les llega entonces no olviden tienen el botón de notificaciones y les tengo preparado unos videos muy chéveres que para las personas que les gusta la electrónica toda la práctica unos videos muy chéveres que sé que les van a gustar para aprender a reparar estos computadores un poco más rápido porque como les decía en otros videos hay como cierto misterio a reparar estas tarjetas estos equipos de Apple estos aparatos y pues ahí realmente no hay tanto misterio realmente esto es una electrónica una electrónica que se puede manejar y que se puede darle solución sin tener tantas herramientas y a veces sin tanto conocimiento tanto complica que a veces le dan a esta clase de equipos entonces espero verlos en estos videos donde les hablaré de reparaciones de tarjetas como estas de equipos de Apple de todas esas cosas como tal entonces espero verlos pronto chao chao se me cuidan bye bye